Luego que Atlas cerró la fase regular del torneo clausura 2018 de la Liga MX, con cinco partidos en derrota, el ánimo en el plantel está a tope de cara a la apertura 2018, en el cual anhelan ser protagonistas y pelear por el título. El mediocampista Deirio Ortega se mostró satisfecho por lo que hizo en la cancha en cada oportunidad que recibió y por el desempeño que mostró su equipo en la parte final de la temporada, así como el esfuerzo de todos sus compañeros, por lo que espera que la siguiente temporada sea mejor. Para Noticiel.mx, Orlando Fernández.